estimados buenas tardes como le va soy maxi recuerdan cuando recién hicimos la prueba de un solo diodo y veíamos que la onda estaba subía se cortaba que aquí volvía a subir se cortaba aquí bueno ahora están todas unidas acá no hay cortes o sea solamente solamente los picos de arriba están o sea ya tenemos un 0 volt y un pico a pico en este caso da 20 volt pico a pico porque como son 15 por 1.41 por raíz de 2 le va a dar más unos 20 bueno acá el digamos en los hilos que pero está marcando los picos como son lo que dice es conectar el transformador con la lámpara serie por supuesto lo conecte a un puente rectificador de estos comunes las dos entradas que dice hace están directo el transformador como lo ven y la salida de positivo y negativo que ya tenemos positivo y negativo están conectadas a una pequeña resistencia de un cabo 8 cualquiera da igual está fría porque para que tenga algo de carga porque si no en vacío no funciona eso para que podamos medirlo ven ahora les muestro ahora sacamos las cosas y les muestro cómo es que funciona esto apagamos el equipo ahí está vamos a vamos a hacer la prueba inmediatamente a ver ahí está muy bien bueno ya que hemos desconectado esto después de eso explicar si acá tenemos la corriente alterna de acuerdo entonces colocamos el puente rectificador como vieron que una cajita así cuadrada donde entraban los dos de alterna así que decía alterna y alterna y acá salía uno que decía más y acá uno que decía menos de acá tenemos 20 vol positivos y acá tenemos la tierra o 0 vol o sea ahora tenemos con una continua está pulsante no está continua como una batería después veremos cómo se filtra pero ya tenemos corriente continua de acuerdo esto es corriente continua es pulsante pero es continua como funciona ok tenemos colocado los diodos puestos de esta manera acá tenemos uno puesto así unido con otro que está puesto así de acuerdo los otros diodos obviamente están puestos acá acá tenemos el positivo y acá el negativo acá tenemos una alterna y acá tenemos la otra de acuerdo y estos diodos van puestos de la misma manera que los anteriores bien así de fácil recuerden los dos cátodos van unidos y salen al positivo los dos ánodos están unidos y será negativo y los otros dos son de alterna pero miren cómo funciona cuando viene el ciclo de este lado puede pasar por este diodo por este no bien entonces pasa por acá cuando viene el ciclo de este lado pasa por este lado pero por acá no entonces y acá se da vuelta entonces con esto obtenemos la rectificación completa en vez de tener esto cortado acá este cortado acá sería si no hubiera estos dos diodos hubiera uno solo o dos en el caso sería lo mismo dos puestos en puente y en la parte de abajo tendríamos lo mismo pero al revés tendríamos el ciclo negativo cortado el ciclo negativo cortado y esto no es eficiente porque toda esta energía que está acá la estamos la estamos perdiendo en cambio al colocar cuatro diodos un ciclo para acá y el otro va para otro lado acá entonces de estos dos salen de esta manera o sea digamos que es por así decirlo digamos que lo que hace esto es tomar el ciclo positivo lo deja como está o negativo da igual y éste en vez de dejarlo para este lado así lo pone hacia arriba porque el diodo lo da vuelta al haber dos diodos se dan vuelta el próximo lo deja como está el próximo lo pone en vez de dejarlo así lo pone hacia arriba y así obtenemos una corriente continua pulsante acá tenemos el 0 volt y acá tenemos 20 volt pico a pico de acuerdo por eso les dije antes les expliqué antes porque había un rms y un pico a pico porque en corriente alterna en corriente alterna manejamos con voltaje eficaz o rms al rectificar lo se transforma en corriente continua y ésta maneja los picos del ciclo esta parte esta parte maneja entonces el rms está acá que es 15 volt y al retiro transforman en 20 más o menos es 15 por raíz de 2 que es 1.15 por 1.41 de acuerdo entonces comprenden como la rectificación completa simplemente es un puente de diodos normalmente la mayoría de las veces lo van a ver como una cajita cuadrada un puente de diodos lo pueden ver cuadrado grande uno así uno cruzado que son los de potencia que tiene acá un agujero con un tornillo a ver si tengo acá para mostrarles bueno si yo acá están los pueden ver así como estos que son de gran potencia lo ponemos de esta manera bien y este es el positivo este es el negativo y estos dos son la alterna siempre se fijan en el número lo busca en internet que en el próximo vídeo les va a mostrar cómo buscar estos diodos y estas cosas por eso les explicaba la importancia del detalle no tenemos de esto tenemos esto que son de media potencia digamos algo parecido pero fíjense que siempre lo mismo son alterna alterna positivo negativo siempre da igual más pequeñitos como esto como el que tengo puesto ahí después hay uno que acá no tengo pero son a ver si está por acá creo que tenía uno por aquí no no sé dónde está bueno había uno que era muy muy pequeñito que lo mostré para desoldar que eran un redondero así pequeñito hay un montón de tamaños incluso más chicos que esto de hecho esto puedes esto es un puente rectificador también parece un optocoblador pero no lo es fíjense el tamaño que tiene acá dentro hay cuatro diodos como estos conectados de la manera que forman un puente rectificado estos son estos son para 30 amperes 40 amperes 50 amperes y estos son para uno como mucho y también nos viene en esta forma acá se nota cómo están los diodos pasa pegados es pero bueno ven que tiene alterna alterna positivo y negativo de acuerdo se coloca en la placa y ya colocando acá la resistencia de carga y demás lo que necesitan ya empieza a rectificar así es como son los puentes rectificadores sobría mostrarles cómo funciona y cómo es la forma de funcionar de acuerdo les agradezco mucho por escuchar suscríbanse al canal y por favor todas las dudas que tengan la pregunta háganmelo saber nos vemos el próximo vídeo muchas gracias